pues ya venimos llegando vean, ya son las 4 de la tarde y vamos al punto de encuentro vamos a ver cuánta gente llega, wow que hemos hecho miren, miren, ahí hay gente vamos a ver qué pasa aquí miren, ahí llegaron hola, ay chula, gracias qué chulita, gracias por venir, gracias, gracias, gracias wow, y tú también nomás está grabando video gracias por venir hola mija chula, qué tal, bonita ay chula, quería conocer mi hija gracias por venir ay mucho gusto hola mija gracias por venir hola mija, ay no te vengo a regresar me sigo el día hace bastante gracias por venir chula con el bizcoz no hace falta solo falta el bizcoz gracias, gracias gracias sí, claro que sí, claro que sí qué lindos sus hijos hola mija claro que sí, claro que sí ay qué chulito qué chulito eso te ven tan lindo, bienvenido Hola Bienvenida Gracias, gracias, gracias Soy bien contenta de estar aquí Gracias Vamos a acercarnos un poquito para allá Véngase, véngase Claro que sí Que la queremos mucho Gracias, bien linda la gente de El Salvador Vaya 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 Gracias 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 Esta muñeca Ay tan chula La Vigail Sofía La Vigail Y la Vigail ¿Y a cómo te le dices? No, no sé cómo me dicen Gracias Sí, claro que sí señora Sí, subí y se estaba arreglando Y le digo, sí hija le digo, apúrate por favor Le digo que ya está una señora allá Todavía no No vivimos ya mucho Ya mañana Ya no puedo Ah pues Y salimos temprano Y salimos temprano ¿Qué? 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 Ponte ahí con todos ahí Ah, como lo que ¿Van a venir? ¿Van a venir? Claro Claro Gracias, gracias Claro que sí señora ¿Les ha gustado? Oh, bastante A ellos casi no les gustaron las cruces ¿Por qué? Les encantaron Ah, pues Ellos fueron al Boquerón y todo eso Así, ¿verdad? Fueron al Pignidad Fuimos a varios lugares Ya la verdad Espérate con las dos Fuimos a Los Vasco Fuimos a Santana Fuimos a ¿Se conocen más que yo? No, fuimos Estos son buenos chicos A mí no me importa manejarse Ajá Como le digo a mi esposa Nosotros aquí hace rato Porque venimos nada más Un día que vino mi Un amigo que tenemos Que nos invitó a tomar un café Pero le digo a mi esposa Gracias Nos venimos